Hola gente como estan? Espero que estén muy bien, les hablo y en sobre, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el dia de hoy nos toca hablar del Blue Eyes con la nueva estructura del dragón blanco de la leyenda que simplemente nos trae el espíritu porque es la carta mas fuerte de toda esta estructura. La estructura es de paga, pero en esta ocasión les voy a traer una versión que solo necesita un mingo mingo así que si solo te vas a comprar una estructura pues le quitas el espíritu y pones el otro Blue Eyes que te dan que es el Solid. Pero en realidad el sólido casi nunca se usa porque el sólido pues no es un monstruo normal o sea, no se puede invocar con las reglas antiguas porque no es un monstruo normal, es un monstruo de efecto, ¿vale? Y por eso no se suele usar. Solo tiene el efecto que se invoca de modo normal especial, selecciona a su monstruo boca arriba en el campo y la adversidad unida a sus efectos, eso no es importante. Otro efecto tampoco es que sea bueno, así que no se usa. El que más vamos a utilizar es el espíritu, que se va a encargar de cuando es invocado de modo normal o especial va a encargarse de seleccionar una carta mágica o de trampa en el campo del adversario y la va a desterrar, ya sea boca arriba o boca abajo. Está OP. Y además se trata como una carta ojos azules. Sigo OP. Y es un monstruo normal mientras esté en la mano o en el cementerio. Por lo cual, como está en la mano, podemos usarlo con las reglas antiguas para revivirlo o bueno, para invocarlo de manera especial desde la mano y el grito plateado para revivirlo, ya que el grito plateado solo funciona con monstruos normales de tipo dragón. Así que el espíritu es el corazón del mazo, en realidad. Vamos a llevar dos piedras de la leyenda. Podrías llevar los tres, pero yo creo que llevando ya tres protectores con dos piedras va más que bien. Aparte recordemos que tenemos el bingo bingo que nos va a añadir los blue eyes, así que no es tan importante añadirnoslo. Así que es mucho mejor el protector. Que el protector es como si fueran las reglas antiguas, ya que lo invocas de manera especial desde la mano al blue eyes. Ya que lo invocas de modo normal, lo sacrificas e invocas un blue eyes, ¿no? Está bien. Lo invocas de la mano a unos ojos azules. Está bien. También puedes invocar al espíritu por si lo tienes en la mano. Está bien. Buen combo. El combo básico es invocar esto, luego invocar la piedra, efecto del protector, matar la piedra, invocar al blue eyes. Bueno, yo he decidido meter el mausoleo blanco. Seguramente en las otras versiones que vean en YouTube y tal, no lo vayan a poner. Seguramente nadie lo vaya a poner. Soy el único tal vez que lo pone. Pero en realidad a mí me encanta esta carta. Porque con esta carta puedes enviar a los dragones blancos del deck al cementerio. Y eso está muy bien porque lo puedes revivir con el grito plateado. Que yo solo llevo dos. Pero en realidad puedo llevar los tres. Pero he estado probando un poco la versión y tal. Y se atora más en mano que en cementerio. Así que es mucho mejor tres reglas antiguas y solo dos gritos. De igual, pueden usar cualquier carta para revivir al dragón blanco. No solo los gritos, sino también dark break. También está bien. Y por eso llevo el mausoleo de blanco. Luego llevo la majestad de ojos azules que también hace lo mismo. Manda al cementerio desde la mano de un monstruo de ojos azules. Para seleccionar un monstruo de boca arriba del campo. Y ese monstruo no va a poder atacar. Es buena. Buena carta. Y... Esta carta es reemplazable. Porque en realidad la puedes quitar y puedes poner el rayo. El rayo es buscable por el mausoleo. Si te lo destruyen el mausoleo te añades a la mano el rayo. Está bien. Ya depende de cada uno. Son cartas baratas. Caiba las regala por subir de nivel. Así que las pueden usar. Solo un bingo bingo. No necesitas más ni menos. Y las reglas antiguas lo consigues en el ticket de PvP o Mokuba. Luego llevo agujero trampa traccionero para defensa. Pero pueden llevar vigilantes del campeón. En vez del agujero trampa si es que quieren. También si no tienen el bingo bingo. O no tienen, que se yo. Alguna carta de aquí. Pueden poner la melodía. Si quieren. O pueden poner la polimerización. Y la fusión. Que yo aquí tengo uno de relajo. En el extra egg siempre pongo los dragones plateados. Junto con el castil gigante. Porque también lo puedes invocar. Y ya. También en algunos duelos provee el cerebro cosmos. Pero no fue tan bueno como... Si es bueno. Pero casi nunca sale porque no es buscable y tal. Así que lo puedes poner. Si es que solo tienes dos espíritus. Pones un cosmo. Que también funciona. Pero si tienen los tres espíritus. Y ya con los tres basta y sobra. Así que bueno. Ese sería el mazo. Así que vamos con los duelos en vivo. Vale. Contra un leyenda. Vale. Ahora sí vamos contra un leyenda. Así que debe tener un deck bueno. Va segundo. Vale. Me gusta ir segundo. 1032 ese récord. Pues si superamos el récord de las 1032 personas en directo. Sí. Se lanzan unas buenas. A ver. Robo. Blue Eyes. Primero. Bingo Bingo. Bingo Bingo. El Bingo Bingo. Me encanta el Bingo Bingo. Me recuerda mucho al anime. Donde. Donde Kaiba hizo el Bingo Bingo. Ahí. Con los duelistas del torneo de Ciudad Batallas. Bueno. Le mostramos tres espíritus. Un espíritu. Dos espíritus. Y tres espíritus. Me pregunto que vendrá a mi mano. Me pregunto. Tal vez. Oh. Una espíritu. Mausoleo. Reglas antiguas. Y con el mausoleo me encanta. Porque es una carta de campo. Que si te sale en primer turno es bestial. Porque. Puedes enviar los Blue Eyes del D. Al cementerio. Y ya los puedes ir reviviendo con el grito. Y tiene una buena sinergia. Oh. Que sad. Ah. Pero recuerdas que esta carta se. Se cambia. Y por eso es buena. O sea. Se cambia. Adiós. Dice. Chao. Astrologo. Astrologo. Invoca el Blue Eyes de la mano. Y me ahorro. Gastar. Las reglas antiguas. Para otro dragón blanco. Que me pueda salir. Ahí está la animación del dragón blanco. Porque mucha gente en los comentarios decía eso. De que el espíritu es bueno por eso. Porque se cambia. A ver. Se busca. Ah. Es Ua. Vale. Estamos contra meta. O bueno. Yo lo considero meta. Vale. Mausoleo. Seleccionamos. Y enviamos. Envió un dragón blanco. Del deck al cementerio. Boom. 3.800. Paliza. Y. Díganlo conmigo. Astrolo. A. Astrolo. Astrolo. Pam. Al suelo. Claro que sí. Blue Eyes. White to Dragon. Con 4.000 puntos de ataque. Bye bye. Gracias al campo. El campo es lo que te da el poder. Este chico es un rey de duelos. Así que seguramente la partida será muy interesante. Seguramente lleva un mazo súper fuerte. Brick Eyes. ¿Vale? Brick Eyes. Bingo. Bingo. Brick Eyes. En la mano. Quieres que te toquen magias. No. Ningún dragón. Nada. Solo magias. Y mejor a Sable. Puf. Ya perdí. Robo. Esto me gusta. Pero primero. Bingo. 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 Me pregunto que me añadirá Bingo Bingo. Vamos Bingo Bingo. Gracias. Gracias por brickearme. De nada. Gracias. Efecto de mi bebé. Por favor. Déjame. Déjame activar el efecto de mi bebé. Gracias. Se muere. Bajo al Spirit. Porque el Spirit es Dios. Y el Spirit me huele el Back Row. Así que Spirit. Haz lo tuyo. Y destruye sus cartas boca abajo. ¿La estructura de deck se puede comprar con gemas? Sí, amigo. Kevin. Sí se puede. ¿Nani? Selecciona un monstruo contra el adversario y cambia la defensa. Ah, pero recuerdas que esta carta se destruye y invoca... Bueno, se tributa y invocas otro Blue Eyes. Placa. Vamos a ver la animación del Blue Eyes. ¿Cuántas Bingo Bingo llevas que te salen siempre en primera mano? Llevo dos Bingo Bingo. Yo le recomiendo llevar una. Porque con una basta y sobra. Pero si tienen dos, pues también viene bien. Ah, perro. Espérate. Paliza. Nunca se olviden de Paliza. Gracias. Paliza. ¿A quién mato? A ti. Con esta carta de capas de destruir y matar el cementerio por una carta de efecto. Ña tu mano de tu deck. Y tú no haces nada, ¿no? No puedes ser usada como material. Te voy a matar a ti. A la cabra esta. Uf. ¡Grito! ¡Plateado! Y ahora revivimos a nuestro Dragón Espíritu. Porque es un monstruo normal en el cementerio. No lo hice antes porque quería ver si activaba su carta boca abajo, ¿vale? Y esta carta no dice una vez por turno. Así que te peto la carta boca abajo que tienes aquí. Canadía. Vale, 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 vale. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que me he dado cuenta. Qué bueno que esto dura hasta el final del turno, ¿verdad? Ah, sí, hasta el final del turno, ¿vale? ¡Boom! Está rota el espíritu, ¿ah? El espíritu lo rota porque no es una vez por turno, ¿vale? Está OP. Vale, no es una Canadía, es una Palozoica. Me había equivocado. Jaden, ya cambié de sala. Vale, este es el último duelo de cambio de sala porque dicen que no juegan en la sala. Pues, por favor, los chicos que no hayan jugado, entren a la otra sala que voy a crear. Uh, Sincro. Sincro Shukan. Ah, no. Bueno, yo pensé que iba a ser Sincro Shukan. Ah, pero recuerdas que puedes hacer esto. Y que puedes invocar otro dragón espíritu. Y una paliza. Ven aquí, amigo. No te va a doler. Ven. No preguntes. Solo gózalo. A ver, ven. Boom. Perdón, amigo. Pero. Es mi talento. Ganar. Con Blue Eyes. Con más de 3.000 puntos de ataque. Cabe. Brick Eyes. Amigos, Brick Eyes. Me rehúso a jugar este turno. Me tocó tan mala mano. Voy a dejar los Bricks en pantalla. O sea, en el video que grabe de Blue Eyes. Que ahorita lo estoy grabando, ¿vale? Voy a dejar los Bricks en pantalla, tío. Los Bricks. Contra Fulghe. Los Bricks. Contra el Meta estoy jugando, ¿ah? Hemos jugado contra Ua. Hemos jugado contra... El otro tipo no sé qué jugó. Me olvidé. Arrobrú, Ua. Y no me acuerdo qué más. Ah, X-Saber. Que también están fuertes. Pero el Brick is here. Mira qué buenos Bricks. Ya perdiste. Pues obvio que he perdido, amigo. Mira este Brick. Así que, GG. Voy a dejar la partida en el video que grabe de los Blue Eyes. Porque los Bricks son reales. O sea, los duelos los estoy jugando todos de seguido. Pero los Bricks son reales. Para, 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 para. Brick eyes, amigos. Bienvenidos a Brick eyes. Pero bueno. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vale. ¿Sabes? ¿Sabes? Está OP. Claro que tú puedes meterle cualquier carta que envíe los dragones al cementerio. ¿Sabes? Está, está el Snipe Hunter para enviarlos desde la mano. Está la vanguardia del dragón que también sirve en este deck. Pero esta carta es como que te da un plus. Porque si te la destruyen, pues te añades el rayo explosivo de la destrucción que puedes llevar uno. O también, eh, puedes hacer doble invocación de monstruos normales, tuner. Si es que tienes ahí, está, está OP. Me encanta. It's nice for me. ¿Ok? Blue Eyes. Efecto. Envío un Blue Eyes. Uh. Eh, me la juego a que no tiene... Me pregunto qué tendrá. ¿Me la juego o no me la juego? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Normalmente yo les recomiendo que lo activen esto cuando, cuando estén atacando. Pero me la quiero jugar para la paliza. Porque la paliza, creo que con la paliza le gano. De un golpe. Pero si tiene el, el Trap Hole, me gana. Pero bueno, creo que no lo tiene. Si tiene la pared, también me jode, pero... No creo que lo tenga. Si tiene el cambio de máscara, que es lo más razonable. Si tiene el cambio de máscara, no me molesta tampoco. Vale, no tiene nada. Nice. Chao. O un escudo drenador ahí en toda la cara se cura. Ah, vale. No tienen efecto mis Blue Eyes. Hice muy bien en jugármela. Y al suelo. Masked Hero derrotado. Hasta ahorita hemos derrotado al Ua y al Masked Hero, que son metas, ¿saben? Pero bueno. Contra el Doctor, Crawler. Vale. Seguramente lleva furros. O también Blue Eyes con paliza. Cualquier deck con paliza. Uh, buena mano. Brick Eyes. Esta vez no es tan Brick Eyes. Pero bueno, la verdad es que le cambié un poquito la receta. Antes llevaba tres gritos plateados. Ahora estoy llevando dos. Como tal y como mostré en el deck final. Este es el deck final, en teoría. Con la Majestad también. Antes no la llevaba, ahora sí. Porque yo puedo hacer esto. Reglas antiguas. Espíritu. Baneo. Cirugía de N. Ya sé qué de qué es. Busta Blader. Sincron Shokun. Ah, verdad. Eh, dato curioso. De que si vas a usar al Espíritu. Con la Piedra. No puedes invocar a Azure. Vale. No puedes invocar al Dragón Plateado. ¿Por qué? Porque te pide monstruos normales. Y cuando este está en el campo. Ya no es un monstruo normal. Así que en este caso. Tendremos que usar al Castile Gigante. Vale. Lo tengo que explicar. Porque no va a haber alguno que lo pregunte. Vale. Sincron Shokun. Baneo un Blue Ice. La mano. Voy a setear esto. Porque ahorita no lo voy a usar. Vamos a invocar al Espíritu para la paliza más que nada. Puedo cambiar al Espíritu por el Dragón Blanco. Pero no lo voy a hacer. Ah, era Soldado Cifrado. Yo pensé que era Booster Blader. Mira, lo dejo con 300. Aunque creo que si hubiera... No, no. Está bien. Está bien lo que he hecho. Pensé que me había equivocado. Lo hice bien. ¿Qué? ¿Cuánta maldad hay en este mundo? Uf. Booster Blader es sin Extradec. Ah, ¿verdad? No tiene que estar la deck. Me mame. Yo pensé que sí tenía. Ah, pero recuerdas que... El Lavagolen es de nivel 8. Y que puedes hacer un Syncro de nuevo del Castile Gigante. ¿Sabes? Que me lo quito encima. Syncro Shokun. Ah, ¿verdad? Que por hacer el tonto... Metí el Dragón Ojos Azules definitivo en vez del Castile Gigante. Eh... Vale. Ya con esto... Ya con esto gané, ¿no? Paliza. Voy a poner el Lavagola en ataque. Ya para aquí invocar al Blue Ice y ya sé que gane. Ah, bueno. Ya gané. Da igual. Pum. Bueno, esto lo voy a dejar simplemente porque usamos al Castile Gigante y casi nunca lo usamos en los duelos, ¿vale? Y metan dos. Bingo. Dos Bingo Bingo. Y unas reglas antiguas y un protector, ¿vale? Empezamos con Bingo Bingo. Quiero el Blue Ice normal, la verdad. Así que les voy a mostrar los tres Blue Ice normales. Este. O este. O este. Elige, papá. Me pregunto qué me dará la mano. Oh, un Blue Ice. Lo que quería. Solo se puede usar un Bingo Bingo por turno, así que no puede usar el otro. Supongo que voy a hacer un sincro. Una invocación sincronizada. Activo reglas antiguas, invoco al otro Blue Ice y hago una invocación sincronizada. De Azure. Y ya en el siguiente turno revivo el Blue Ice del cementerio, ¿no? Haz deck de Skull Servant con la habilidad de Chizu, dicen ahí en los comentarios. César, ya tengo un deck de Skull Servant, pero usé otra habilidad con Bons, ya que a mí me gusta que Bons los use. Pero también te puedes copiar el deck y meterle la habilidad que tú quieras. A ver, vamos a usar un Azure. Un dragón plateado. ¡Bum! A defensa. Mesa 7, por favor. Ahorita voy a jugar con todos, amigos, pero tengan su turno, por favor. Somos 665 personas en el directo. Mucha gente. La verdad es que somos demasiadas personas. Nunca había tenido tanto apoyo. Creo que en el video del mundial llegamos a las mil personas, pero desde el video del mundial ya no había llegado a tanta gente. Uy, esto va a ser difícil, ¿ah? Arrobru. Esto va a ser muy difícil. Se va a poner a campear y se va a curar vida cada rato. Ya me veo. Hasta que me tire Black Ruth. ¿Puedes poner la decklist? Eh, claro. Eh, bueno. Intentaré mostrarla entre partida y partida después. ¿Vale? Efecto de dragón plateado. Me gustaría que el dragón plateado no solo lo reviviera del cementerio, sino también de la mano los invocar especial. Estaría poderoso para invocar al espíritu, pero no se puede. ¡Blue Ice! ¡White Dragon! Luego activamos esto. Que es la máquina Bingo Bingo para acelerar el mazo. Bingo Bingo. Eh, esta vez sí quiero los espíritus. Porque, eh, son muy importantes, así que tres espíritus y un Blue Ice. Ah, qué mala suerte. Qué mala suerte que eso, que me haya tocado el espíritu y recién me doy cuenta. Eh, se... Yo abriría una estructura, pero no tengo gemitas. ¿Qué es? ¿Paliza? Lo puedo invocar, pero no. Hay que esperar a las reglas antiguas. En este mazo llevamos solo... Yo solo llevo dos reglas antiguas ahorita. Porque en realidad el Blue Ice tiene mucho soporte. Pero el Duel Links, como que todos tienen que llevar siempre 20 cartas para evitar bliqueos y tal. Porque quería hacer una versión de más cartas. Porque se puede, pero no. Y le metí una copia de cada carta importante. Del Bingo Bingo solo va una copia, ¿vale? Pero yo le metí dos, no sé por qué. Vale, esto es interesante. El grito es muy importante. O bueno, es muy interesante. Y golpeamos. Él no quiere activar sus cartas de trampa. Porque en realidad si active lo que active, me da igual. O sea, mi Blue Ice, aunque me lo mate, va a volver a revivir. Y aunque tenga una pared, a mi Azure no le va a pasar nada. Así que... Aparte del Azure, protege al Blue Ice de la destrucción. Eh... Tiene valla. ¿Quién usa vallas? Ah, bueno, bueno. En esta ocasión sí le sirvió. Dice... Nunca pone la decklist al costado. Pues no, nunca lo hago. Verdad. Sincro. Boom. Boom. Azure. Y piedrita. Y nos estamos llenando la mano de dragones blancos. Y esto es lo que se le dice brick. Es un briqueo. Y... Voy a atacar. Lo malo es que no tengo ningún espíritu en el cementerio para revivirlo con el grito. Pero bueno. Lo bueno es que si activa algo, pues tengo el grito. Ahí está la pared. Lo que quería. Lo que quería. Lo que quería. Se gastó una pared en un Azure. Porque el otro está en defensa. Y... Pues... Amigo mío. Tenemos un grito plateado. Y lo malo es que aquí solo tenemos tres espacios. O sea... Tres espacios. En el TSG tenemos un montón. Y puedes llenar tu campo de muchos blue eyes. De todos los colores. Y eso lo han visto en un video de blue eyes que subí hace poco. 700 personas. O sea... Hemos subido mucho. Somos ahora 700 personas en el directo. 704... 705. Uf. Ya me pongo más happy de lo normal. Y ahora sí. Esa segunda pared sí me afectó. Como pueden ver. El Arrow Brew. Es un mazo que tiene muchas paredes. Muchas escudrenadores. Paredes. Cartas de curación. Como... Deseos solemnes. Bueno. No sé si se llama así. Es una carta que... Cuando robas. Te cura 500. Y es muy molesta. Y ahora pues... Ahora es donde... Sí te sirve tributar. ¿Sabes? Tributo. Mi monstruo es de cero. No le tocó ninguna Robru. ¿Qué es eso? Espíritu. Y te voy a banear tu carta boca abajo que acabas de colocar. Y aquí vemos el poder del espíritu. ¿Qué es eso? 726 espectadores. Y subiendo. A ver. Seteo. Y... A ver si te comes esto. Por favor, cómete esto. Parisa. Si me tira otra pared. Voy a gritar. Así que bájale el volumen a... El... Video. Eh... Bueno. El adversario no le tocó nada. O sea, se ha brinqueado mucho para hacer a Robru. Y si te ha gustado mucho el video que acabas de ver, recuerda dejarle tu like, comentar y por supuesto suscribirte a este bonito canal. Además, si quieres estar informado y al tanto de todo lo que se suba en este bonito canal, recuerda darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se suba un nuevo video. O estemos en un nuevo directo. Y también, si eres un gran fanboy de mi persona, puedes seguirme en Twitter o en Facebook. En Twitter estaré también subiendo todos los videos que publique en este canal. Y en Facebook estaré llenándoles sus muros de memes. Así que bueno, espero que les guste mucho. Y sin nada más que decir, ahora sí me despido. Muchas gracias por el apoyo. Los quiero. Chao.